Hoy celebramos a lo grande el Día Nacional del Cuiquero y de la Cuiquera. Estamos a minutos de comenzar este hermoso evento, así que los dejamos con esta nota. Alcalde, vivimos una noche maravillosa en esta gran gala folclórica del Día Nacional del Cuiquero. Cuéntenos un poco sobre el evento del día de hoy. De verdad que me voy feliz, feliz, contento de haber presenciado después de prácticamente dos años ante la pandemia que nos juntamos toda la agrupación folclórica de Lautaro, una agrupación que se formó hace alrededor de un poquito más de tres años y le ha dado un significado, un realce y también quiero recordar nuestro folclor. Los conjuntos folclóricos se pasaron, realmente todos los que actuaron hoy día lo hicieron excelentemente, maravilloso. Y el público que respondió estaba lleno nuestro centro cultural y de verdad que uno se siente contento. A ti también, Rocío, felicitar también con Patricio, que animaron muy bien y lo hicieron con mucho cariño. Y eso es lo importante, que la gente nuestra está trabajando y animando el folclor y sobre todo también agradecer a la agrupación folclórica, a su presidente, al señor Monroy, con toda su diversidad y a toda la agrupación folclórica de Lautaro. Así que un día especial para ellos, un fuerte abrazo y los vamos a seguir apoyando, aunque el folclor une y aparte en nuestro baile, en nuestro folclor nacional. Hoy día fue una noche mágica para la familia del folclor después de dos años. Cuéntenos qué le pareció esta velada y cuéntenos también usted cómo se sintió. Oiga, como yo siempre digo, una maravilla. Lo más lindo que puede haber en este mundo. Realmente salió un espectáculo como lo esperábamos. Realmente bonito, lindo, parejito. Salió, pero espectacular. Muy lindo, altamente agradecido a toda esta linda gente que nos vino a acompañar, a todos los clubes de Cuecas, conjuntos folclóricos, solistas, que pasaron por el escenario, altamente agradecidos a todos, a toda nuestra comuna. Y ojalá nos sigan acompañando, si Dios así lo permite. Don José, usted es el presidente de la agrupación folclórica Nehuen. ¿Cómo vivieron esta jornada tan hermosa de folclor? Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque vino harto público, harta gente que ama el folclor, le gustan las tradiciones nuestras y lo más lindo de los conjuntos. Aún faltan algunos que no estuvieron presentes, pero la presentación que hicieron creo que fue muy excelente. Y agradecer realmente a la municipalidad, a su alcalde, a Dideco, a la persona de don Mauricio, que prácticamente lo hizo todo. Yo como presidente prácticamente firmaba algunas cosas, pero altamente agradecido y agradecerle al público, como digo, y a ustedes, a nuestra televisión local, municipal, y que creo que lo vamos a seguir viendo. Toda la familia del folclor lautarino se reunió hoy día con esta hermosa, hermosa velada de cuecas, de canto y de todos los grupos folclóricos que dieron lo mejor de sí en el escenario. Así que estamos muy felices de haberlos acompañado y nos vemos en otra nota.